Ha quedado solo el tallo sin amigos Los pétalos de la flor se le han caído Que difícil es saber Que el otoño cuando llega les consume Como duele entender que en temporadas Fuimos uno y ahora se me van de inoportuno El frío del invierno ha comenzado El viento sopla murmurando lo pasado Pero nunca olvidaré que el jardinero me plantó Con un propósito No me sembró para sufrir Sino para florecer En su terruño mis raíces Anclaré No me marchitaré Llegará la primavera Floreceré otra vez adornando la pradera Y lo mejor de mí daré Para que admiren la obra del floricultor Mis raíces anclare La 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 Y me mantendré de pie La 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 No me marchitaré Llegará la primavera Floreceré otra vez adornando la pradera Floreceré otra vez adornando la pradera Y lo mejor de mí daré Para que admiren la obra del floricultor Mis raíces anclare La 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 Y me mantendré de pie La 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 Y aunque los golpes mil heridas han dejado Y mi corteza aún anda cicatrizando Al jardinero yo le entrego mi existencia Para crecer en el vergel de su presencia Él me restaurará Me vivificará Y me fertilizará En la floresta De su palabra Mis raíces anclare La 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 Y me mantendré de pie La 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 No me marchitaré Llegará la primavera Floreceré otra vez adornando la pradera Y lo mejor de mí daré Para que admiren la obra del floricultor Mis raíces anclare La 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 Y me mantendré de pie La 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 Pues soy la obra del floricultor Soy la obra del floricultor La 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 Por eso no me marchitaré La 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 Pues soy la obra del floricultor La 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 Soy la obra del floricultor La 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 Gracias.